¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez va a ser algo totalmente distinto. Ya saben que este es un canal random, entonces vamos a dejar un poquito las reacciones, pero también estaré haciéndolas, claro que sí. Entonces, esta vez les quiero hablar sobre mi cabello. Anteriormente les dejé muchos videos, aquí abajito les dejo el link de cómo es que yo cuido mi cabello porque es rubio platinado, otras veces ácido beige, otras veces plateado, rubio cenizo. Entonces varía ahí un poquito, pero son colores muy difíciles de mantener. Aparte de que se desladan muy rápido, maltratan el cabello, ya que se tiene que llevar una decoloración previa para llegar a estos grandes tonos que son muy altos, como el 8, el 9. Entonces, la verdad que no es nada fácil. Corremos el riesgo de que nos quedemos sin cabello. A mí se me ha trozado muchísimas veces, entonces el cabello lo tenía más largo y ahorita este es mi tamaño natural de mi cabello, sin extensiones, sin nada. Y yo les quiero compartir algo nuevo que compré para ver si es cierto que funciona esto después de un mes como nos promete. Ya sé que nada es mágico y nada va a ser así de wow, ya, ¿no? Ya fue súper rápido. Bueno, les decía, yo siempre he usado productos muy comercializados, que es como Natura, que es ahorita una de mis favoritas en cuestión del cabello porque tiene muchas cosas. En serio, de verdad que se las recomiendo bastante. Con esta marca me ha crecido el cabello con algunos tratamientos. También uso Oriflame y Lebel. Pero a mí la que más me ha gustado en lo del cabello ha sido Natura porque tiene mucha variedad para cabello procesado, para cabello dañado, lacio, ondulado. O sea, de todo, ¿no? Bueno, entonces, les estoy mostrando de qué tamaño es mi cabello. Ya tengo bastante raíz, como se darán cuenta. Entonces, yo opté por ya no decolorar las raíces porque les digo que cuando menos se lo esperan ya no tienen cabello. O sea, ya se trozó, ni cuenta, te das que ya. Miren, por ejemplo, les voy a enseñar aquí este pedacito. Y aquí, miren, aquí está bien cortito. Estos cabellos los tenía aquí chiquititos, súper trozados. Entonces, ya me creció todo esto. Pero estos chiquitos los tenía hasta acá, hasta abajo del hombro. Entonces, ahí poco a poco hemos ido... Ahí poco a poco, entonces, yo me cuido mucho el cabello. Hay muchos tratamientos naturales para no gastar en estos productos. Pero la verdad, como yo no tengo mucho tiempo de estarlos haciendo, como por ejemplo, no sé, te pones aceite de oliva en las raíces, chile y no sé cuántas cosas más. Yo digo que sí funcionan, o sea, no me voy a negar. Pero, pues, a aquellas personas que no tienen tiempo para estárselos preparando y poniéndoselos y esperar el pose, entonces, yo les voy a mostrar qué fue lo que me compré. Tengo este tónico capilar que es de la marca Natura, de la línea Patuá. Entonces, este es un tónico. También tienen shampoo, enjuague, crema reparadora, cápsulas. Tienen de todo, ¿eh? Pero yo nada más compré este porque me llamó la atención qué es lo que dice y lo que promete. Dice que es un tónico capilar crecimiento y fortalecedor del cabello. Y este viene en una presentación de gotero. Todas sus presentaciones me gustan bastante. Y miren, es este. Este es en presentación de gotero. Y me gusta bastante porque viene oscuro, el envase. Entonces, dice que también no es una mezcla oleosa. Oleosa quiere decir que es grasosa. Porque a mucha gente, si de por sí tienen el cuero cabelludo graso y todavía poner este tipo de productos, pues te deja la cabeza un poco más grasosa. Entonces, quiero mostrarles. Y miren, viene en presentación de gotero. Y viene así muy líquido, ¿eh? En serio, de verdad que no es nada grasosa. Yo ya me la puse. Y solamente se coloca en las puras raíces con un leve masaje. Y huele riquísimo. Huele muy rico. Bastante fuerte. Tiene un olor bastante fuerte como entre hierbitas. Así huele muy, muy fuerte. O sea, no huele mal. Entonces, es este. Dice que se pone diario. Yo nada más me lo voy a poner cada segundo día. Y se pone solamente en las noches. Y das en las puras raíces. Y das un leve masaje. Y esto te va a ayudar a que te crezca el cabello. Después de un mes ya se van a ver los resultados. Entonces, lo voy a estar probando a partir de este momento. De esta fecha que estoy publicando este video. Y voy a regresar un mes después para ver si es verdad que funcionó como dice. Ahorita les voy a leer un poquito que viene aquí de ingredientes que es lo que contiene. Vamos a abrir esta cajita. Y aquí nos dice qué es lo que contiene este producto. Y miren, les voy a leer un poquito. Dice ciclo de vida capilar. Acelera el crecimiento estimulando la multiplicación celular. Fortalece la estructura capilar dejando el cabello con más cuerpo y resistencia. Y entonces aquí les voy a estar dejando una lista de qué es lo que contiene este producto porque todo es de origen vegetal. Todo es natural lo que tiene este tónico. Entonces yo voy a regresar dentro de un mes y vamos a ver cuánto fue lo que me creció. Aquí con el cabello así natural sin nada de extensiones porque dice que desde la primera aplicación va a actuar súper bien. Yo ya me lo puse y quiero decirles que no está nada grasoso. Entonces me dio un leve masaje. También dice que si quieres y no te sientes muy conforme que te puedes bañar al día siguiente y no te pasa nada. Lo puedes usar cada segundo día o diario pero yo me lo voy a poner cada segundo día. Entonces este tónico vamos a ver realmente si funciona o no funciona si lo recomendamos o no. Entonces a partir de hoy regreso dentro de un mes y pues es yo quería demostrarles este tónico que adquirí apenas de la marca Natura. De la línea PAPA. ¿Quieren adquirir algún otro producto? Pues busquen en internet que hay muchas consultoras que se los pueden vender. Ah y quiero decirles lo más importante. Tiene un costo de $230 pesos. Eso me costó este botecito que contiene 30 mililitros. O sea sí es chiquito pero pues yo creo que sí te va a durar el mes obviamente. Entonces si nos gusta lo vamos a seguir adquiriendo y me lo voy a seguir poniendo. Y espero les haya gustado este video. Nos estamos viendo en muchos videos más. Y recuerden seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok. Todo se los dejo aquí abajito. Y nos vemos dentro de un mes. Cuídense mucho. Adiós. Bye bye. Adiós.